En realidad sería el tendón, ¿verdad? Ah, sí. Sí, es lo que sea. Ah, pero no sé en qué momento es hora. Ya, loco. ¿Ya, tendón? Y se le pincharan como así. Yo le pondría vaina tendinosa del tendón, del músculo fibular. ¿Largo o por? Largo. Largo, ¿cierto? Y veamos si se ve hasta acá. ¿Hasta dónde? Ya, si se ve hasta acá. Ahí. ¿Se mueve acá ya? Sí. No. No, no. No, no. Si se mueve, mira. Mira, espera. Lo voy a poner ahí. Ahora tíralo. Es que yo veo la cámara. Yo vi que se hubiera esa parte. Este sería el tendón del músculo fibular largo, ¿cierto? ¿Y hasta dónde llega? Hasta la base del uniforme. El uniforme mediano y del primer metatarciano. ¿Cierto? Para acá. Hasta acá. Entonces, ¿qué hace este movimiento? Eversión. Eversión del pie, ¿cierto? ¿Y este de aquí? El fibular corto. El tendón. El tendón. Tendón del músculo fibular corto. Tendón del músculo fibular corto, que sea inserta. El piedra. El tipo de atasciano. Ya. Ahora, sigamos. Lungo. Para acá. Aquí sí se ve este. ¿Qué es este? ¿De la boca? ¿De la boca? ¿De la boca? A ver, pero aquí... El neoshiku. El neoshiku. Ya, aquí. Hasta acá. Oye, vos quiero saber su chisme de la prueba de esto. Ah, sí. Sí. Sí, sí. ¿Esto de aquí? ¿Qué sería? El flexor corto del dedo. Sí, del primer dedo del aro. Ahí sí se ve como había. El que tiene dos cabezas. El que tiene dos cabezas. Las cabezas van a tener... Medial y lateral. Sí, cabezas medial y cabezas. Sí, cabezas. Sí. Sí, cabezas. Sí, cabezas. Sí, cabezas. Sí, cabezas. Sí, cabezas. Sí, cabezas. El primer dedo. Ahí sería músculo todavía o dendón. Sí, cabezas. Está muy lejos. Todavía es músculo. Dendónisita. Músculo, dendón. Todo. Ya, y para acá. Ya. Este de aquí. Sí, perdón. No se soplen. Pero igual tú tienes que saberlo. El tibial posterior. El tibial posterior. Que es el primero que pasa por detrás del mandrón sedial. Después viene... El tibial posterior. Ya no lo pillo. ¿Qué pasa arriba? Ya. A ver... No, creo que el otro... El otro lo cortaron. ¿Pero debería ir después? Flexor largo de los dedos. Después viene... ¿Qué viene primero? ¿La arteria o el nervio? ¿Y luego la viene? ¿La arteria o el nervio? La arteria. La arteria primero, ¿cierto? Sí. Y después... A ver 4, 4 Ukrat begitu en nervio. Y después... Gracias.